Mi nombre es Pedro Juan López, soy el responsable comercial de Santa Ritalinas. Tenemos un molino del año 50 que conservamos y mantenemos en perfecto estado. El trigo y todo tipo de cereales van entrando, vamos reduciendo el grano del trigo. Lo elevamos por un transporte neumático al último piso y ahí vamos clasificando las diferentes líneas. En el primer molino hacemos una molienda, lo elevamos al último piso, cribamos, vamos sacando diferentes productos y harina, que las separamos del circuito y así sucesivamente 18 veces. Que elevamos el producto hasta el último piso y volvemos otra vez a obtener diferentes productos con distintas granulometrías. Todo nuestro proceso es un proceso del campo, estamos en una zona rural. Nos abastecemos del grano de la zona, de los agricultores que nos conocemos de toda la vida, de generación, casi en generación. De una forma natural conseguimos obtener una harina que la vamos empaquetando en diferentes formatos. Hemos bolsas de kilos, bolsas de 5 kilos, partimos de bobina, hacemos bolsas de papel y luego hemos creado un envase singular, único y exclusivo de Santa Rita, que es un tupper de 500 gramos que sirve como un tupper para usarlo en el cocanador y en el microondas, no migra ni da sabores al producto y bueno pues no tiene cantidad de aplicaciones.